En la capital cordobesa comenzó la diplomatura en redes sociales y plataformas virtuales. Hoy te lo mostramos y te lo contamos acá, en Punto de Partido. Alejandro Lastra, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Bueno, acabamos de abrir una nueva diplomatura para la formación, para la capacitación, específicamente todo lo que tiene que ver con marketing digital, todo el uso de redes. Bueno, se agotó creo que a los 5 minutos que se publicó, eso marca una clara tendencia de algo que ya sabemos que ocurre, pero que bueno, que no por eso hay que desestimarlo, ¿no? Es decir, hoy de cada 10 operaciones, 7 se hacen a través de un teléfono en todo lo que tiene que ver con la actividad turística y cada 100 personas, 95, se informan también a través de algún medio virtual en todo lo que tiene que ver con la oferta turística de algún lugar o algún destino, como puede ser nuestra ciudad capital. Es clave que haya operadores turísticos virtuales, digamos, en cada hotel, en cada agencia de viaje, en cada uno de los emprendimientos que ocupan la gran cadena de valor de la actividad turística. La ciudad capital tiene una estrategia también, está permanentemente en todas las redes y particularmente la provincia, la agencia Córdoba Turismo, es líder en 7 de las redes sociales que existen en el mundo, es líder de 6 de ellas a nivel nacional. Solamente en Facebook somos segundos después de emisiones, porque trabajó todo el país, toda la Argentina, incluso Brasil, para que las cataratas fuesen una de las maravillas patrimonio de la humanidad. Así que por ese motivo solamente somos segundos a nivel nacional en una de las redes, pero en el resto somos líderes en todas, así que hay un trabajo muy grande para que la gente se informe a través de nuestras redes, tengan una interacción con quien estamos del otro lado de las redes, contestando y tratando de que esos turistas, que de cualquier lugar del mundo, captarlos y que elijan a nuestra provincia para vacacionar. Lo que permite además, todo lo que tiene que ver los canales virtuales, los canales digitales, es también trazar las métricas para medir cada una de las distancias que uno hace. Uno publica una fotografía de golf y ve cuántas reacciones tienen Paraguay, cuántas reacciones tienen Entre Ríos, o cuántas reacciones tienen Estados Unidos, y lo mismo sucede si hace con algo, con los caminos del vino, o cuando lo hace para un mercado segmentado. Uno también utiliza esas bases de datos para todo lo que se llama Big Data, toda la estrategia digital y llegar al consumidor. Cuando nosotros entramos y queremos comprar una heladera y después nos aparecen los avisos de heladera, es porque alguien atrás está trazando una estrategia digital. Bueno, en Córdoba lo venimos haciendo, y lo venimos haciendo también en todo lo que tiene que ver, no solamente con el mapa nacional, sino también con nuestros mercados prioritarios del extranjero. Así que en eso también consiste gran parte de la estrategia del Visit Córdoba, y lo venimos llevando adelante con los municipios, en este caso con nuestra ciudad capital. Soy Pancho Marquiaro, Director General de Turismo y Promoción de la Ciudad de Córdoba, Municipalidad de Córdoba. Estamos en pleno centro histórico, en el ámbito que más patrimonio tiene, frente al Monserral, Universidad Nacional de Córdoba. Estamos lanzando una nueva diplomatura en turismo y redes sociales, una propuesta que tiene una gran repercusión, una gran aceptación. Cupos absolutamente completos, no cabe un alfiler. Habla de la expectativa del sector y también habla del lanzamiento del mes de turismo, un mes en el que vamos a proponer, lo vamos a terminar todos juntos en la Fera Internacional de Turismo, pero vamos a transitar una nueva edición del Mercado Norte, con un ánimo primaveral, un nuevo lanzamiento de ATR, nuestro programa de anfitriones turísticos receptivos. Vamos a hacer nuevas visitas guiadas, presentar una nueva colección que tiene que ver con Córdoba y el deporte. Bueno, de todo para ofrecer materia de capacitación y de todo para hacer en la ciudad de Córdoba, esta ciudad que ustedes nos ayudan tanto a comunicar y también. Toda la información que tiene que ver con turismo, recreación, espectáculos de gastronomía de la Municipalidad de Córdoba a través de la ciudad, la van a encontrar en cordoba.turismo.gov.ar o en arroba ciudadcba. Ahí encuentran ofertas, propuestas, alojamiento, gastronomía, todo lo necesario para disfrutar, ya sea que seas cordobés o turista. Te esperamos.